Música Madre tierra, Pachamama, escuchamos tu clamor Desde el alto de los cerros, imploramos tu perdón Ofrecemos nuestro canto, que se une en comunión a la hermandad Que en suerte la estrella se opine en nuestro interior De mi tierra, Pachamama, escuchamos por hablar Son los soles encendidos por el casto corazón Tu divino amor nos guía hacia el Padre Celestial Caminando al individuo, a la familia universal San José, San José, que se abra las portas del cielo Y se cumpla en la tierra el plan original San José, San José, que se abra las portas del cielo Y se cumpla en la tierra el plan original Madre tierra, Pachamama, escuchamos tu clamor Desde el alto de los cerros, imploramos tu perdón Ofrecemos nuestro canto, que se une en comunión a la hermandad Que en suerte la estrella se opine en nuestro interior Servidores, misioneros, convocados por el mar Son los soles encendidos por el casto corazón Tu divino amor nos guía hacia el Padre Celestial Caminando al infinito, a la familia universal San José, San José, que se abra las portas del cielo Y se cumpla en la tierra el plan original San José, que se abra las portas del cielo Y se cumpla en la tierra el plan original La, 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 la... Madre tierra, Pachamama, escuchamos tu clamor Desde lo alto de los cerros, imploramos tu perdón Confecemos nuestro canto, que se une en comunión a la hermandad Que enciende la estrella, sublime en nuestro interior Servidores, misioneros, convocados por el plan Son los soles encendidos por el gasto corazón Tu divino amor nos guía a ser padres celestial Caminando al infinito, a la familia universal San José, que se abran las puertas del cielo y se cumpla en la tierra el plan original San José, que se abran las puertas del cielo y se cumpla en la tierra el plan original San José, que se abran las puertas del cielo y se cumpla en la tierra el plan original San José, que se abran las puertas del cielo y se cumpla en la tierra el plan original San José, que se abran las puertas del cielo y se cumpla en la tierra el plan original San José, que se abran las puertas del cielo y se cumpla en la tierra el plan original San José